y van a ser sancionados con expulsión Adolfo fuera y eliminan a Cristina dos eliminados este lunes 23 de septiembre si quieres saber más sobre este tema quédate en este vídeo donde estaremos hablando sobre este tu reality del momento favorito vamos a poner todas las cosas en contexto también muchos me estuvieron comentando que esa mira confirmó que el día de mañana lunes se va Adolfo eso dijeron vamos a estar indagando sobre este tema y sobre quién robó la comida y quieren ser eliminado vamos a estar hablando también de posiblemente una doble expulsión pues como saben ya queda poquito tiempo para que todo termine tienen que estar sacando a los participantes de alguna u otra manera y ha habido pues bastantes formas de sacar algunos participantes por ejemplo Angélica está lesionada este volvieron a irrumpir reglas y metieron comida a playa baja y también Cristina se dice que pronto se irá así que por eso estoy diciendo que habrá dos eliminaciones en una bueno por dónde empezar actualmente las panteras están en playa baja ganaron un premio para ir a hacer un paseo en yate pues se ve que se la pasaron bien a gusto y todo pero más a gusto se la pasaron cuando posiblemente se trajeron una canasta llena de comida obviamente esto está sancionado en lo personal siento yo que deberían de darles más comida eso siempre lo he dicho tratarlos así pues puede ser que sea inhumano pero ellos también firman un contrato y pues se sabe que pues tienen todo el derecho de darles poca comida y racionarla porque este es un desafío extremo es una un reality de sobrevivencia no es un hexatlón no es este una casa de los famosos es la isla desafío extremo y así son estos realities y pues ni modo y bien pues siguiendo con este tema estaremos viendo que van a estar sancionando a un participante o a varios pues este javier dice muy enojado pues que irrumpieron otra vez las reglas recordemos que angélica ya había hecho esto y parece que no aprendieron y lo volvieron a hacer estoy de acuerdo que coman la verdad pues si tienen que hacerlo pero recuerdan cuántas veces han castigado a tiburones pues por algo similar así que este sergio mayer también tuvo que haber sido sancionado pero este se fue antes así que pues ni modo que lo sancionen ya estando fuera de la isla y bien ahora si este vamos con el tema principal de quién están diciendo quién va a salir eliminado de momento tenemos a tres sentenciados alba wakanda y cristina este faltan dos sentencias un hombre y una mujer pueden hacer una jugada maestra los tiburones una super jugada maestra y sería sentenciar a otros dos fuertes un ejemplo sentenciar a adolfo y sentenciar a el tarzán y cristina salvarla a ellos este actualmente adrián dimonte el día de hoy ganó el poder de salvación y salvar a cristina y imagínense un dedo de wakanda adolfo alba y tarzán imagínense esos cuatro en competencia quién creen que saldría pues según a palabras de esa mira el siguiente eliminado será será adolfo suena difícil de creer pues vemos que es un participante que se esfuerza mucho que si le echa ganas que pese a que es biólogo es un participante que tiene un espíritu competitivo bastante alto al grado de que se le pone el tú por tú a adrián dimonte y le llega a ganar en lo personal pienso que el mejor de toda la isla es adrián dimonte y viviana michelle para mí ellos dos son los mejores pero bueno lo que voy es que faltaría la eliminación de adolfo lo vuelvo a repetir a palabras de esa mira es el el que este saldría y muchos dirán pues a mira que ya ni está si tienes razón ya no está el día de hoy es domingo 22 y mañana es lunes 23 de septiembre pero lo que voy es que ella este hizo un directo recordemos que ya está en casa no está en este reality pero este pareciera ser que se está informando o ya se sabe todo el chisme pues el programa ya ha sido grabado solamente quedan tres semanas en televisión y termina la isla desafío extremo en televisión pero en tiempo real ya se terminó ya se terminó a lo que probablemente esa mira ya le pasaron todo el chisme de qué es lo que va a estar pasando día tras día y pues este parece ser que reveló o se le soltó este spoiler o a lo mejor fue a propósito pues la salida de adolfo muchos la quieren ver quieren ver que adolfo se ha eliminado no sabemos si por la sanción de la comida o por este la eliminación natural y bien este también se dice mucho que cristina se va así que yo tengo mis dudas yo tengo mis dudas además adrián dimonte ya está hablando de la etapa individual él ya sabe que este sigue una etapa donde ya cada quien se rasca con sus propias uñas claro las alianzas seguirán siendo importantes pero aún así este los equipos ya ya no existirán como tal y los que son débiles ahora sí se van a evidenciar mucho no van a estar ganando este premios de salvación van a estar cayendo constantemente a sentencia y pues así los estaremos viendo irse uno a uno y bien qué opinan ustedes díganmelo en los comentarios yo con mucho gusto te estaré leyendo el día de hoy lo vuelvo a repetir es domingo 22 de septiembre mañana es lunes 23 de septiembre y veremos posiblemente dos eliminados eso estará pasando el lunes 23 de septiembre y bien amigos y amigas pues de momento ha sido toda mi parte no obstante pues voy a leer algunos de sus comentarios que me dejan en mis vídeos muchas gracias primero que nada les agradezco que tengan tanta interacción y a ver resulta que ya quieren ser amigos como ya sintieron los huascas ya quieren ser amigos aunque adolfo y este adolfo no tarzán y wakanda es a lo que se refieren este ok otro comentario ya le dieron ultimátum a adolfo que esta gente dice que sale ok llevan dos semanas comiendo frijoles y verduras enlatadas y la verdad este si como digo no se le critica tanto esta acción pero este son las reglas decidieron entrar en un reality así yo creo que si deberían de darles más comida pero ni modo así es esto posiblemente veamos una muy fuerte sanción a ver otro comentario dice si pierden morados de varones a quien van a nominar yo creo que tarzán va a buscar salvarse este sea como sea se va a tratar salvar no ok más comentarios me falta pues ya casi ya me voy yendo gracias a todos por comentar y pues nos estaremos viendo muy pronto no olviden comentar es muy importante y bien pues de momento ya ha sido todo de mi parte chau chau gracias por todo nos vemos si ku porque ni 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 Gracias.